Vamos a ver, XRP con el oro. Necesita el market cap del oro para llegar a 260 dólares. Y muchos influencers en las redes sociales te lo mandan literalmente a 1000 dólares. Entonces bueno, por aquí nuestro compañero Huevo Flores nos dice el copy trade de BitGet es una basura y estoy un poco de acuerdo contigo, pero en desacuerdo contigo. La funcionalidad del copy trade en BitGet es la mejor de cualquier exchange. De hecho, es el motivo de por qué BitGet se hizo famosa. Pero tú tienes que saber a quién elegir, obviamente. Tú obviamente tienes que saber a quién elegir. Tú no puedes simplemente elegir a quien sea. Entonces está la funcionalidad del copy trading, que es que tú le das el dinero a una persona. No, ni siquiera se la das. Tú simplemente vas copiando a una persona y ya está. Entonces yo en particular no uso copy trading, pero sí te puedo decir algún tipo de... Sí te puedo comentar cómo puedes hacer el copy trading. Miren, en la parte de BitGet está la zona de... Aprovechen el tema del 20% de descuento y si quieren hacer trading lo pueden hacer de esta manera. De verdad, aprovechenlo porque es muy importante. Pero el tema de BitGet tiene los traders normales y corrientes, pero tienen los traders de élite, certificados por TraderPro. Para que sepan, estos son traders que tienen cuentas de fondeo que están trabajando en BitGet. ¿Ok? Entonces, si lo quieres hacer, si lo quieres buscar, lo buscas aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!